Ok Si yo pudiera correría por el mundo sin ninguna dirección Asistirías en otros programas bellos a otros programas de televisión Es bueno despertar sin lutar y ver Y comprender Pero la vida se encarga de decirnos Cuánto tiempo necesitamos para crecer En la janela procurando alguien Si yo pudiera correría por el mundo sin ninguna dirección Mirando siempre los mismos viejos programas de televisión Era buena conocerse y lutar y por eso en llegar Los ojos me dolieron y ya no me quiero preocupar Pero la vida se encarga de decir Cuando el tiempo lleva gente libre para crecer Viene deprisa y nada con ella Yo bebo a chua y me siento también Viene deprisa y nada con ella Viene deprisa y nada con ella Viene deprisa y nada con ella No estaba ensayado Muchas gracias amable pueblo de Torredones